Ya Alejandro Bonadeo, Director de Turismo de la Ciudad de Tandil. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, la verdad, un placer compartir el desayuno con ustedes. Y sí, ya estamos con todo el trabajo comenzado, con toda la logística prevista. Y recibiendo muchas, muchas personas que, como todos los años, eligen a Tandil como un punto referencial a nivel provincial y también a nivel nacional. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno en toda la agenda, que es larga, pero antes vamos a presentar el riquísimo desayuno de Habana. Que Habana, por supuesto, nos acompaña como todos los días con alfajores, con medias lunas. Tenemos medias lunas dulces y saladas. También Habana tiene un habanet de limón bañadas con chocolate, riquísimas. Hay coronitas con dulce de leche, hay almuerzos, hay cena. Hay huevos de Pascua, claro que sí. Hay huevos de Pascua también, deliciosos de Habana. Que, por supuesto, ustedes los pueden encontrar en Pinto 674. El teléfono de Habana, 442-9900. Y en el Facebook también lo pueden encontrar como Habana, con doble N, Habana Tandil. Muy bien, señora. Y bueno, varios temas entonces para ir conversando con el ingeniero Alejandro Bonadeo. Evidentemente, la Semana Santa ya está en marcha, con clima que está acompañando. Y esto también mejora la expectativa para aquel que estaba a punto de decidirse, ¿no? Sí, parece que vamos a tener una Semana Santa como hace años o hace... Yo no me acuerdo que no haya llovido en algún momento de los días de Semana Santa. Bueno, esto da la expectativa porque vivir Tandil es también, más allá de los puntos íconos de nuestra ciudad, el Monte Calvario, la Movediza, el Parque Independencia. Bueno, es también disfrutarte de todo el entorno serrano. Pero como vos marcabas también con actividades, ¿no? Y acciones y actividades. Y mucha gente, prestas a recibir a aquel turista que dice, ¿qué puedo además de hacer esto? ¿Qué es lo típico? ¿Qué más puedo hacer en Tandil? Y eso está muy bueno porque lo reconocen como que siempre estamos innovando. ¿Qué porcentaje, Alejandro, saben ustedes que viene para la cuestión solamente litúrgica, religiosa que ofrece la ciudad, que es mucha? ¿Y quiénes dicen, bueno, aprovecho Semana Santa más allá de poder ir hasta el Calvario, conocerlo y demás? Me gusta la ciudad y además es como Tandil. En Semana Santa es clave, ¿no? A ver, hay que focalizarnos que Semana Santa en Tandil nació como una propuesta con el Monte Calvario, con la peregrinación del Viernes Santo y este contexto es lo más fuerte. Decírtelo porcentualmente es muy poco serio, pero sí decirte que se marca como el destino religioso por excelencia. No obstante ello, son varios días y también esto de agregarse un día más, dan otras opciones. Aquel visitante que antes venía con su familia, imagínate, ¿no? Vos de pequeña venías con tu familia o con tu familia o con amigos, decís, ¿por qué no recordar esos momentos, ese viaje, pero también con distintas opciones? Descubrir otra ciudad. Descubrir otra ciudad y aquel turista que aquel se marca como aquella persona que viene y se aloja y duerme en la ciudad, pero también de las ciudades vecinas hay ese gran movimiento que desde Mar del Plata, Juárez, Olavarría y todas las ciudades intermedias que viven cerca de Tandil, llegan uno y otro día a Tandil, como al revés, aquellos turistas que van a llegar a último momento y quizás diciendo dónde me puedo alojar y no va a poder tener alojamiento, entonces se deriva una de estas ciudades y hace este movimiento que uno dice, uy, qué loco, ¿no? Pero muchos de ellos dicen, mirá, yo generalmente tardo una hora y media, dos horas en ir a mi trabajo todos los días. Si vos me decís que estoy a una hora y en este paisaje, hasta lo disfruto. Bueno, todo este contexto, todo, para volver a tu pregunta, es que es lo que es Tandil hoy. Bien, ¿cómo está en materia justamente de alojamiento Tandil? ¿Hay en este momento algo? Muy poquito posibilidades de alojamiento y algunas cuestiones puntuales. Yo me anticipé y les mostraba en forma directa, nosotros hacemos dentro de las cinco direcciones de turismo de Tandil, de las oficinas de información turística de Tandil, hacemos un relevamiento continuo y este es el último de ayer a la tardecita y quedan muy poquitas opciones de alojamiento o muy específicas, ¿no? Una cabaña para seis personas o para cuatro o, bueno, la verdad es que uno intuye que a través de todo lo que desarrollamos desde el Instituto Mixto de Turismo de Tandil, donde el sector privado con el sector público, el desarrollo de DestinoTandil.com.ar, todas las acciones de promociones individuales de los establecimientos, entendíamos que ya con esto bastaba para que aquel turista que venía a Tandil, por lo menos ha llamado antes, pero no ocurre, también se llega a la oficina de información turística de Spobra, de la acceso social, dice, somos cuatro donde podemos alojar, no llamo, no, no, bueno, tratamos de darle en ese contexto la mejor respuesta. Sí, porque qué cantidad de propiedades tienen registradas más o menos. En realidad nosotros centralizamos por lo que es alojamientos no tradicionales a través de las inmobiliarias que están habilitadas para tal fin, porque no es solamente que haya una propiedad, esa propiedad tiene que estar en condiciones, tiene que haber un responsable, tiene que haber una estructura y a través de la inmobiliaria que están para tal fin, y dan un servicio que es lo importante, porque el turista por ahí te llega a las 2 de la mañana, que es lo que le pasa en la hotelería, en las cabañas, hay que estar todo el día las 24 horas al servicio de aquella persona que viene y es parte de ser buenos anfitriones. Y a la vez con la intervención justamente de las inmobiliarias, creo yo, se evita lo que sería una especie de competencia desleal, ¿no? Bueno, bregamos para todo eso, no es slogan, sino nuestra forma de ver la oferta turística y el sello es contrato oficial, la hotelería, las cabañas, y a través de las inmobiliarias las opciones que no son tradicionales, que están contempladas dentro de la ley, pero no es la oferta tradicional de un hotel, una cabaña, un alojamiento, los campings, los campings, hay que hacer un reconocimiento a todo el desarrollo que está haciendo el Club Banco Nación, se ha seguido especializando como los otros, como la Villa, como el Banco Provincia, pero también hay muchas familias y a veces cuando dicen qué pasa con el tema de precios, lo importante es que hay opciones, aquella familia que puede darse un lujo y ir a un hotel o a una cabaña con todas las estrellas, puede hacerla esa misma familia que en otra instancia puede ir a otro alojamiento intermedio o otras familias o otras veces que dicen, pucha, me animo y me voy a un dormir y me voy a un camping. Bueno, eso es lo que nos preocupa, el contrato oficial y que haya opciones. Bueno, justamente el contrato oficial es una seguridad, hemos tenido lamentablemente en alguna oportunidad alguna queja, algún turista estafado por haber querido ahorrar algún peso haciéndolo de manera no oficial, ¿no? Bueno, las redes, eso es lo negativo, ¿no? Por ahí se llega de una manera, por eso nuestro énfasis, y está bárbaro que lo remarques Rodolfo, está la página oficial del municipio, la de Destino Tandil, la de las asociaciones de hotelería, de cabañas, y en ese sentido estamos trabajando. ¿Hay arbolitos del turismo aquí en Tandil? Estos que se ponen en determinadas esquinas con algún cartel, alquilo, algún teléfono, ¿están permitidos, no? No están permitidos, desde habilitaciones, inspección, se hace un trabajo de logística y se han cerrado, nunca es suficiente. Entendemos que la incidencia igualmente, al ser tan fuerte la estructura desde la hotelería, las cabañas y esto desde la política de Estado en que no proliferen, no se la vamos a hacer o vamos a intentar de no hacerla fácil. En el mundo esto existe, uno llega a una ciudad y en una motito que te van diciendo quien quiere alojarse, yendo desde a Brasil o a cualquier provincia, o Carlos Paz, existe. Nosotros nos preocupa cuidar el destino, cuidar a Tandil, porque si pasa alguna desgracia no es lo mismo que haya un sistema de contención que no haya nada. Bueno, y se vinieron preparados, este año tienen folletería, bueno, impresa me imagino que a grandes escalas, porque también ahora tienen la nueva oficina en el Parque Independencia, que eso es muy importante porque es un lugar clave para Tandil. Cambió por completo. En la cima del Parque, sí, y ¿sabés qué? Dar un servicio, es decir, viene una familia con una persona adulta, con los nenitos, y tiene un baño en condiciones, los sanitarios, tiene un servicio básico, también la información turística en ese punto, como las otras cuatro oficinas de información turística, en el lago, en Villanena, hacerlo en distintos sectores, pero también hemos armado una estrategia de atención en lugares emblemáticos, la Movediza, el Cristo de la Sierra, y en toda la diagonal donde vos lo nombrabas, tenemos la Feria de Artesanales, la Feria de Sabores sobre la diagonal de la Plaza Moreno, un patio de productos regionales en el Jardín de la Paz, la Feria Mercantil, que vamos a tener en el hipódromo, así le damos la respuesta correcta a nuestra vecina, y también otras opciones, desde el Paseo de los Españoles, lo tenemos también en distintas instancias de lo que es la Plaza San Martín, con la feria que tradicionalmente se encuentra, con las mujeres emprendedoras, con los artesanos, la verdad que Tandil tiene... Estalla Tandil. Bueno, tratamos que no estaje, vamos a tratar de contener y estar a la altura de las circunstancias. En el próximo bloque, Alejandro, vamos a estar también preguntándote de cosas nuevas que hay este año, por ejemplo, vemos emprendimientos privados... ...también está aquí en el eco, así que barra Semana Santa, ahí lo van a encontrar. Bueno, Alejandro, ¿qué emprendimiento nuevo se ha sumado para este año? Bueno, la verdad es que ustedes lo anticipaban hace un ratito, todo lo que es las actividades que la familia lo disfruta a pleno, Trinlán es uno de los ejemplos, pero también aquellos parques aéreos que así lo denominan, que hay en distintos puntos del país, en Tigre, en Mendoza, los parques Eucas, los parques que tienen que ver con la aventura, pero con mucho cuidado y resguardo. Que esté Pablo Mayaru, un profe de educación física, con su equipo, resguardando, digamos, los cuidados para que hagan con todas las familias una actividad acorde a vivir algo único, pero con todo, minimizando cualquier riesgo. ¿Vinieron especialistas de España a ayudarnos con el tema de los arneses, los mosquetones, para que uno pueda hacer todo el recorrido con una tranquilidad absoluta? Así es, y cada uno de los emprendedores, en su momento Valle del Picapedrero, en su momento también que lo hicieron, en cada una de las acciones y actividades, han tenido el asesoramiento profesional, pero lo bueno es que es más trabajo para los profes de educación física, para los guías de turismo, porque le dan seguridad al destino. Esto es uno de los temas de calidad del destino, que en el Instituto Mixto de Turismo, donde están las seis instituciones, que está la Asociación de Guías de Turismo de Tandil, componiendo esta estructura, lo priorizamos. Entonces, el alojamiento, la calidad como objetivo, la gastronomía, la calidad como objetivo. En esto, que son nuevos emprendimientos, también, todos los cuidados, porque es la vida misma, y más allá de este hecho puntual, es ofrecer, ofrecer, que no solamente es venir y mirar las sierras, qué lindo, no, viví alrededor de un bosque precioso, una actividad. Este es el reconocimiento, y a veces preguntan, ¿y por qué Tandil se ha puesto de moda? Tandil no es que se ha puesto de moda. Hay muchos años de trabajo, donde esté la interacción público-privado. Hay momentos, como lo que estamos viviendo hace un montón de años, que con la incorporación de acciones, de actividades, de inversión real, se dan nuevas acciones. Entonces, la innovación es el porqué, la calidad y la innovación. Esto, a nivel de la provincia de Buenos Aires, es un comentario que también nos llena de orgullo, hay un Consejo Provincial de Turismo, y nos han elegido a la ciudad de Tandil para presidir ese Consejo Provincial de Turismo, que va desde acá hasta el Carmen de Patagones, esa región. Y llevamos estas cuestiones, la promoción cruzada, la promoción que no solamente sea para un destino, que sea para todos los lugares turísticos, y a nivel nacional, un acompañamiento total del Ministerio de Turismo de la Nación, como nunca. Haber venido un Ministro de Turismo de la Nación a Tandil, marca la incidencia y el momento. Pero bueno, por ahí me entusiasmo, pero son acciones concretas que el vecino lo tiene que saber. Si no, gestionamos, hacemos, y es bueno que el vecino lo sepa. Y quizás lo tiene que tener en cuenta cuando muy rápidamente puede llegar a decir, no, pero Tandil es medio caro. Lo importante es que haya opciones y que no se venda, para hablar en criollo, gato por libre, digamos. Si a un alojamiento alguien le ofrece esto, si se pautó el precio, sea esto. Por eso lo del contrato oficial. Bien, perfecto. Y bueno, con calidad y con seguridad, que eso es fundamental. Sí, sí, sí. Realmente, realmente en eso trabajamos, en el equipo técnico de la dirección, sumamos dos personas nuevas licenciadas en turismo. Tratamos de crecer en ese sentido y buscar estos resultados como el que tenemos hoy, pero lo importante no solamente es Semana Santa. Es por Semana Santa, hay que pasar estos meses, hay que llegar a vacaciones de invierno. ¿Tandil rompió la estacionalidad de Semana Santa? Sí, sí. Y gracias, y vuelvo a la interacción, gracias a lo deportivo, gracias a lo cultural, las carreras, Tandil como sede, y el lugar elegido para el entrenamiento, para las competencias de alto rendimiento. Y eso no se impulsa de un lado o de otro. No. Un vendedor que tenemos también, decía Paola antes de la pausa, fuera de necrófono. El caso de Juan Martín del Potro. Juan Martín del Potro, claro. Son referentes de Tandil, y además hasta en su apodo lleva el nombre de la ciudad, ¿no? Entonces, la torre de Tandil, yo imagino, ahora con el campañón, ¿qué está haciendo? También, ¿cómo repercute en la ciudad? Mirá, sin duda, es el embajador de Tandil. El otro día, el intendente, cuando tuvimos nuevamente otra grata noticia, enseguida, a través de Daniel, de su papá, mandarle el saludo, las felicitaciones, el ponernos a disposición, porque lo queremos tener acá también, pero realmente está haciendo un excelente trabajo. Muestra lo que es el entandilense. Alguien que se fuerza, alguien que trata de sacarlo mejor, y sin olvidar la humildad de los grandes. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, mucho éxito para este fin de semana. Está toda la folletería y todas las oficinas de turismo abiertas. Renovada folletería. Renovada folletería, y el Instituto Mixto de Turismo puso lo que hay que poner para mejorar la imagen, mejorar la información. Estamos las cinco puntos de información turística, estamos en todos lados, todas las áreas municipales trabajando mancomunadamente, y esto hay que agradecer a todo el personal municipal también. Gracias, Alejandro, muy amable. Bueno, yo les quiero contar ahora...